Música Seguimos en Barricada TV, estamos con Roberto Martino, una alegría que nos está acompañando acá después de estar un año perseguido, un año detenido en el penal de Marcos Paz. Recordemos que el FARC, no tanto el MTR, más vale el FARC, estuvieron repudiando el 17 de mayo de 2009 el acto que organizaba Macri con la Embajada de Israel, que se llamaba Buenos Aires, Israel y Israel. Fueron a protestar, a decir que no había nada que festejar. También recordemos que en esta época habían sido, hacía muy poco, las grandes movilizaciones masivas. Creo que fueron casi una de ellas 30.000 personas que se movilizaron contra la masacre en Gaza. O sea que en este contexto de repudio de buena parte de la sociedad argentina, ustedes realizaron esta acción. Fueron reprimidos por la organización sionista argentina, supuestamente, con amparo de la policía. Fueron detenidos 5 compañeros, estuvieron presos. Después se allanó un local del MTR, un comedor popular. Y finalmente te tiraron a vos la captura. Contanos un poco cómo viviste todos estos dos años de proceso en los cuales estuviste perseguido y después detenido. Bueno, un poco ya lo adelantaste. Efectivamente, digamos, nuestro reclamo tuvo que ver, o fue parte, digamos, del reclamo de millones de personas en todo el mundo. A fines del 2008 y los primeros meses del 2009, Israel efectivamente desarrolla una acción militar en la franja de Gaza. Lo cual significa la muerte de miles de personas, entre ellos niños, arrojaron bombas de tipo de un año empobrecido, de bombas de fósforo blanco. Se envenenaron depósitos de agua. O sea, se destruyeron hospitales, escuelas, jardines de infantes. En ese marco, Macri, la Embajada de Israel, la DAIA y la Organización Sionista Argentina convocan a celebrar el 61 aniversario del Estado de Israel. Nosotros entendíamos que era una cachetada, una afrenta, digamos, a todos estos hechos recientes. Y en realidad, a lo que busca la humanidad en general. Por eso mismo, un grupo de compañeros se hizo presente con pancartas a repudiar ese 61 aniversario o ese intento de celebración. Estos dos años, bueno, digamos, por un lado, consciente de que lo que habíamos hecho era totalmente justo. Y por otro lado, con mucha bronca, porque tal cual lo acaba de dictaminar el fallo que me otorga la escarcelación. Dos jueces de los tres del tribunal dicen que no había ningún motivo, no solo para que continuara presa, sino para que jamás hubiera estado preso. No había ningún elemento que merite esto. Sí, realmente es una cosa notable, ¿no? ¿Qué pensás que cambió entre los tribunales de Comodoro Pi, donde estaba alojada la causa antes, y este pasaje a la plata, que bueno, obviamente, gracias a la solidaridad de un montón de organizaciones y el trabajo de CADEP y de los abogados, pero que finalmente logran la libertad. O sea, digo, ahí también estaba pensando en cómo evaluaron ustedes la presión de los sectores sionistas en la Argentina y por qué en un caso tuvieron tanta, digamos, esa presión generó ese efecto y en el otro no, en la plata. Yo creo que por un lado, digamos, el tribunal de la plata termina otorgándome la escarcelación porque ya era un bochorno político y jurídico mantenerme encarcelado. Porque en realidad, tanto la Cámara Federal como el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Capital, en sus resoluciones, plantean o, digamos, dejan planteado que no hay ningún motivo para que continúe o para que esté preso, pero sin embargo no me otorgan la libertad. Y el Tribunal Oral, el Capital Federal, lo que hace para lavarse las manos producto de la presión y, digamos, no correr con el cargo ante el sionismo, divide la causa, acepta dividir la causa. Entonces, este fue el motivo. Y, por supuesto, bueno, que también en la plata nos hemos encontrado con dos jueces que, digamos, de alguna manera han hecho honor a lo que debiera ser el papel de la justicia. No así el caso de Rosasque, el tercer juez, o sea, el presidente del tribunal. Rosasque es un hombre que se ha caracterizado por haber, digamos, participado en los juicios en el esa humanidad. En eso ha cumplido un papel importante. Sin embargo, cuando se trata de analizar los derechos humanos hoy, parece ser que el recero es totalmente distinto. Y me parece necesario remarcar esto, pues Rosasque no solo se negó a otorgarme la libertad, sino que se negaba a firmar la resolución, aún en discordancia con el fallo del otro juez. Entonces, eso fue también lo que hizo que estuviera 10 días más a partir de la fecha en que presentamos el pedido de descarcelación. Qué cosa notable, ¿no? Que la justicia, o sea, siempre decimos el tema de la justicia que es una justicia de clase, sin embargo, cuando se ven estas cosas se ve claramente la arbitrariedad de la justicia y cómo también la interpretación del juez, más que los hechos concretos, son los que dirimen las cuestiones, ¿no? Exactamente. Pero, digamos, bueno, lo que pasa es que el poder que hemos tocado era muy grande. No nos olvidemos que el sionismo acá tiene nombres y apellidos. O sea, el sionismo no es solamente el Estado de Israel o los capitalistas, los grandes capitales de origen israelí allá en Medio Oriente. Eskenazi es parte de eso, dueño de Repsol. Marcelo Mindlin es parte del sionismo, dueño de Pampa Energía, o sea, Pampa Energía era dueña de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica, dueña de Desur, Eduardo Elstein, dueño de centenares de miles de hectáreas, dueño de los principales shoppings del país. Justamente hace poco tiempo, cuando salió esta nueva entrega de los DNI y de los pasaportes, no fue casual que Aníbal Fernández inaugurara un centro de distribución de documentación en el shopping junto a Elstein. Elstein era el hombre que le prestaba en Puerto Madero las oficinas a Kirchner. En la última campaña o en las campañas electorales, Kirchner usó el hotel intercontinental, dueño de Elstein. O sea que... Quería preguntar, digamos, quizás ya no pensando tanto en el sionismo, sino qué caracterización hicieron ustedes en función de esta avanzada represiva sobre el FARI y el MTR. Digo, concretamente una parte del campo popular plantea que este es uno de los gobiernos más represivos por la cantidad de procesados y presos políticos. ¿Qué pensás vos de eso? No, no, no. ¿Es más represivo que el gobierno de Menem o que el de De La Rúa? Decir que es un gobierno más represivo me parece que es incorrecto. Es un gobierno que sí no ha cumplido promesas que estaban planteadas desde su asunción. Por ejemplo, Kirchner en cuanto asume se compromete públicamente a, digamos, eliminar las causas que pesaban sobre 4.000 luchadores que en ese momento teníamos causas por haber cortado ruta o realizado manifestaciones. Es cierto que aumentó la cantidad de gente procesada. Ahora ya no son 4.000, algunos hablan de 6.000, otros de 7.000 procesados. Pero de ahí hablar a que estamos en un régimen más represivo me parece que es equivocarnos. Y eso se ve en la cárcel inclusive. Si bien en la cárcel una primera lectura que uno hace es la degradación de la sociedad, eso está muy presente, pero también es cierto que paralelo a eso el tema de los derechos humanos está presente. Digamos, por ejemplo, yo he visto que en muchísimos presos comunes frente al reclamo de los jueces o ante el reclamo de los derechos, las autoridades del penal tienen cuidado, digamos, toman vista de la cuestión y tratan de solucionarla, ¿verdad? Años anteriores, mucho más en los 70, ni hablemos de eso, eso no existía para nada. Entonces, ese punto de vista de hablar que estamos frente a un régimen más represivo me parece que es una equivocación. Bueno, como también es una equivocación creer que estamos ante un régimen totalmente democrático o revolucionario, no, no, tampoco es eso, tampoco es eso. Entonces esto significa que ha mejorado con respecto a mi anterior, pero que tiene profundas, digamos, deudas todavía a saldar. Sería una tercera posición. Bueno, es un límite grande que tiene este gobierno, es un límite grande que tiene el gobierno que, ojalá, ojalá, no vaya a significar un retroceso, ¿no? Recién estábamos viendo antes de empezar la entrevista con vos las imágenes de la conferencia de prensa que se realizó el lunes y me quedaba pensando que en algún momento, cuando estábamos charlando antes de la conferencia de prensa, planteaste como un gran problema el autonomismo, ¿no? Como parte de las reflexiones que habías tenido, digamos, en todo este tiempo que estuviste preso, ¿podés contarnos un poco qué es lo que estuviste pensando alrededor de este tema? Bueno, nosotros, digamos, con respecto al autonomismo siempre hemos tenido una posición crítica. O sea, no es de ahora exactamente, si bien ahora, bueno, por ahí con poco más de tiempo le hemos dedicado un mayor esfuerzo. Es indudable, digamos, que un cambio o el cambio que hace falta no se puede hacer sin organizaciones. Es decir, organizaciones que tienen determinadas reglas, reglas en las que no todos tienen el mismo rol ni el mismo poder de decisión. Pretender que, digamos, que para hacer algo tenemos que reunirnos todos en todo momento es una animación. También es el mismo nivel de compromiso, inclusive, ¿no? Claro, seguro, o sea, digamos, las responsabilidades tienen generalmente que ver con el nivel de compromiso. Entonces, es deseable la participación de todos, pero la participación de todos tiene que estar sin duda en cuanto a lo macro, o sea, a las cuestiones centrales de hacia dónde se quiere caminar y cómo. Y después la cuestión del día a día, bueno, eso tiene que estar en manos de otra gente que sí tiene que rendir cuenta después cada determinado periodo a efectos de evaluar si se ha cumplido o no. Pero lo otro de que... Bueno, eso en el momento piquetero lo hemos visto permanentemente. Bueno, pero antes de hacer algo tenemos que reunirnos todos los compañeros. Bueno, cuando terminamos de reunirnos todos los compañeros ya las cosas pasaron. Entonces, sí, nos reunimos, pero ya es tarde para todo. Entonces, digamos, nosotros hemos sido críticos por eso. Yo creo que Solano, los compañeros de Solano son la demostración más palpable de esto. Y lo grave de todo, o alguna de las cuestiones grave, que detrás de ese discurso autonomista que somos todos iguales, que todos tenemos la palabra y que todos participamos y decidimos, en realidad lo que esconde todo eso es un profundo autoritarismo, donde los que resuelven son dos o tres. También, ¿no? Dos o tres. Entonces, este... El referente no lo elige nadie, es referente. O sea, el dirigente se elige, se vota. Y en todo caso también se saca del rol en el que está, ¿no? Sí, sí, sí. Te quería preguntar, para ir cerrando, para cerrar, cómo sigue la lucha, pero en el sentido de cómo se reorganizan ustedes después de este golpe que sufrieron, que es un golpe bastante fuerte, hay que decir, con causas pendientes todavía, obviamente en tu caso, pero también en el caso de otros cinco compañeros y los procesos que continúan abiertos, cómo se reorganizan y se rearman en el territorio, también desde el punto de vista de la discusión política, de la discusión teórica, en los distintos frentes de trabajo donde ustedes intervienen. Bueno, para nosotros ha sido un golpe duro, pero, digamos, hemos tenido dos cuestiones a favor, la solidaridad, de un amplio espectro, y también, digamos, el hecho de que nuestra organización pudo hacer frente a todo esto. O sea, aún hoy tenemos llamados telefónicos, tenemos autos parados en la esquina de la casa o en la esquina del local, o sea, un hostigamiento permanente. El hecho de que, digamos, no hayamos desaparecido, que hayamos continuado teniendo vida política y vida social, bueno, es un mérito de los compañeros que han quedado afuera. Si bien, digamos, mi salida implicaría discutir o debatir algunas cosas, pero tiene más que ver con en cómo continuamos lo que ya veníamos haciendo. En ese sentido, bueno, nosotros estamos planteándonos dos, trabajar en dos planos, ¿verdad? Un plano que entendemos la necesidad de la construcción de una organización partidaria de la clase trabajadora, o sea, en los términos del marxismo clásico, ¿verdad? Y por otro lado, la necesidad de un agrupamiento, no sé si llamarlo frente, el nombre no importa tanto, mucho más amplio, que sea capaz de canalizar o de organizar una especie de corriente de opinión, por lo menos en sus primeros momentos, respecto a las tareas que este gobierno no ha encarado y me parece no tiene ninguna intención de encarar. Porque así como hablábamos de que no es un gobierno represivo y que comparado con el 70 o con el menemismo mismo es un pasito adelante, es cierto que en la cuestión del nivel de vida también hubo un mejoramiento en el nivel de vida de la mayor parte de la población. La Asignación Universal, la Argentina Trabaja, la discusión salarial, después la cuestión de la ley de medios, el cambio de la Corte Suprema, bueno, una serie de hechos que son positivos, no son negativos, pero eso no debe dejar de hacernos perder de vista que, por ejemplo, el comercio exterior sigue en manos de cinco empresas. El tema de las megamineras, que en definitiva son diferencias estratégicas con el kirchnerismo. Claro, el tema de los recursos hidrocarburíferos, o sea, tres o cuatro grandes empresas, o por ejemplo, la entrega de Sierra Grande a los chinos, la entrega de 200.000 hectáreas en Río Negro para la explotación de soja a los chinos, o sea, digamos, acá hay cuestiones de fondo que siempre han sido parte del planteo de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas progresistas que no solo no se han llevado a cabo sino ni que siquiera están en agenda, porque si alguien dijera que están en agenda y hubiese un proceso de debate y de movilización popular para llevar esto adelante, perfecto, pero acá me da la impresión que no solamente no se ha hecho eso sino que tampoco hay una intención seria en hacerlo. Una intención seria de hacerlo significaría comenzar a cortar los vínculos con el sionismo, por ejemplo, pero nada de eso hay. Bueno, parece que se mantienen y se profundizan, Exactamente. Va a haber que seguir movilizándose alrededor Exacto, exacto, y para, digamos, para que haya posibilidad de un país independiente, de un país soberano, de un país con justicia social realmente, el único camino es el de la movilización y la lucha. Entonces, cuando un gobierno, en vez de llamar la movilización y la lucha, llama la desmovilización, cuando un gobierno a través de diferentes organismos estatales o paraestatales como son algunos movimientos cercanos al poder, entregan algún tipo de mejora a la gente pero a cambio de no movilizarse, bueno, está planteando un problema muy... Ahí está la naturaleza del asunto, en definitiva. Bueno, Martín, una alegría contar con vos acá en el piso. Nosotros decimos que siempre estuviste presente en la gran cantidad de materiales que hicimos pidiendo tu libertad, así que es una alegría para nosotros contar finalmente con vos acá y esperamos que puedas aprovechar este espacio todas las veces que sea necesario. Bien, bueno, y yo, digamos, agradecido porque además para mí era un compromiso estar acá porque sé que ustedes aportaron, fueron uno de los que aportaron en esa lucha. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Barricada TV si nos ven por primera vez estamos en INPA, en que eran 10.42.90 en el cuarto piso, se pueden acercar, estamos en la primera fábrica recuperada del país, se pueden acercar, colaborar, conocer el canal, seguir construyendo con nosotros esta trinchera contra el discurso único. Eso es todo por ahora, enseguida seguimos con más Barricada TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!